El mal tirado Dando vueltas en la cama Desde el colchón en soledad Y en el horizonte Se encendeaba todo entero Por el cerro negro de metal Pero al calor De tu camiseta nena Que olvidó aquella soledad Y cuando el brillo De tu alma fue Rodrigo A ver y vuelve a pensar Aunque el placer Se volvía a nuestro cuerpo Y tú y yo roja de parar Y al ir tu pecho Caminando ya de falta Maldito adiós Y no empezás a comer Necesito un tiro que me dé la sien Y se olvidó tu rostro, no es por nada Es de cristales rotos que caen de mis ojos Va a prender el motor Arrasando en la carretera de tu amor Y fue paga la que corta tu alma De la cendresa mojar mi humedad espalda Y se olvidó tu rostro, no es por nada Y se olvidó tu rostro, no es por nada Y se olvidó tu rostro, no es por nada Que en la hueve era tan helada No es por nada No es por nada No es por nada Y se olvidó tu rostro, no es por nada Y se olvidó tu rostro, no es por nada Y se olvidó tu rostro